Cuando uno piensa en un sándwich, uno piensa en un sándwich de vacuno, de cerdo, vegetariano incluso. Pero apuesto que nunca has pensado en esto. ¡Oh! Hamburguesa de atún con pan crococante, con aceite de sésamo, con palta, con cebolla de cortina, miles de cosas y un pancito jaoyano. Hawaiian, Rupert. Oye, ya, mucho show. Si dijimos que íbamos a hacer pecho, ¿sabes? Pero si partimos una nueva clase de chiquillo, ojo que... Ya, se fue la chicha. Yo me río como a Sancho, perdón. Me gusta eso. Me encanta. Bueno, hoy día vamos a... Oh, bueno, no entendí la referencia. Pero sé que es como Marvel, ¿no? ¿Nas que ves? Agu, Augusta Quiñones, más conocida como The Simple Life. Oh, my God. Bueno, no sé, como que ya partimos. Tenía una segunda introducción, porque yo soy bueno para hacer toda la introducción. Augusta, bienvenida a la mejor universidad del mundo. Gracias. Y te vamos a poner a prueba, porque... Ya. Agu es... Ovo Lacto Pesetariana. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. ¿Qué significa eso de cara? ¿Qué significa eso? Lo voy a decir yo, ¿sabes? Porque no es complicado. No, porque no sobrecompliquemos las cosas, Juan. Ovo Lacto Pesetariano. Es que es vegetariano y come pescado. Eso. Mejor resumen ejecutivo de la vida. Pesetariana. ¿Un saludo? ¿Esto es pesetariano? ¿Pesetariano? Sí. Sí. Chiquillos, hoy día tenemos obviamente una receta de un sanguchito, pero no un sanguchito cualquiera, sino que es un sanguchito... Ovo Lacto Pesetariano. ¿Qué? ¿El sándwich para más servilla? Esto se llama Hawaiian Rupert... No, no, ya. Es que no sé hacer... Yo nunca... No sé hacer estas weas ya. Entonces le lleva una hamburguesa de Rupert, que es una hamburguesa de atún, que la vamos a hacer con una mostacita, con un aceite de cés, estamos con un panko. Pan rallado japonés. Muy bien. Puede ser pan rallado normal, o si se les quedó el King's Hawaiian afuera, lo pueden meter a la juguera y... Ah, claro. Si es que se llega a endurecer, que esa a mí me gusta que dure alto y igual está buena esa. Sí. Ya. Bueno, ahí, ¿fina la pausa comercial? Sí. Esa es nuestra proteína. Y a este sangururu le vamos a poner paltita, fileteada, le vamos a poner una salsita de mayo con ají amarillo, y unas cebollitas encurtidas, pero como más elegantitas, le vamos a poner soya, aceite de sésamo... Entonces esto es como medio asiático, peruano... Sí, por eso es Hawaiian. Claro. ¿Sabes como Hawaiian? Por eso es Hawaiian Rupert. Porque si hay algo que mezcla lo peruano... ¡Claro! ¡Es Hawái! ¿Qué tiene que ver el Rupert? Vamos a picar el atún en cubitos. Entonces tengo acá dos filetes de atún, esto debe ser como medio kilo más o menos. Y lo vamos a picar en cubitos. Voy a cambiar el ángulo porque ese no era el ángulo del corte del pescado. Ah, eso me gusta. ¿Hay alguna forma correcta de cortarlo? Sí, y lo vas a saber cuando lo estés cortando. Y lo cortamos en cubitos, eso es lo importante. Cubitos como más o menos de este tamaño. ¿Se vio esa cara? ¿Se vio esa cara? Tenemos poco presupuesto, entonces necesitamos... Voy a cambiar el foco, pero como no sé hacerlo así, lo cambio así. El pescado, siempre tenemos que respetar su cadena de frío. Por lo tanto, hay que sacarlo del refrigerador justo antes de cortarlo. ¿Ya? Y importante también, por un tema de salmone... No, no. ¿Qué voy a decir? No entré ahí. Tenemos nuestro salmón picado en cubitos, como ya les mostramos y lo vamos a poner en un bowl. Cuando ella dice salmón, se refiere a atún, para que se vayan, ¿ya? Solo por ser las moscas, yo soy como la conciencia. Cuando dice bowl, es la hueá crítica. Claro. Cuando uno va a un restaurante, engrupido, no sé qué, siempre hay. Atún, fileta de atún, encostra de mix de sésamo. Encrute de sésamo. Encrute de sésamo. No, y con un puré de habas o de arvejas. Sí, con una cuchara, y la cuchara la hacen así y al medio no tiene nada. O sea, como... Sí, poquito puré. Sí. Pero aparte de la crítica del puré, yo digo que ese atún no tiene sabor. Entonces acá, me estoy adelantando quizás, porque yo no sé lo que voy a preparar. No, esto es sabrosón. Ya, la voy a cargar. ¿Cómo? Mira, le vamos a poner, estoy a decir al tío, le vamos a poner sal. Perfecto. La sal es la reina de toda la especia. Un poquitito de sal, un poquitito de pimienta. Ojalá recién molilla, lo hicimos harto. Álvaro, ¿se seguro que queréis preguntar? ¿Importa el tipo de sal? Oh, buena, bestoso. Álvaro, apuesta que queréis preguntarlo. Aceite de sésamo. Lo venden en todos los supermercados. No es difícil de conseguir. Dura un montón y te juro que si la compréis, lo vais a usar harto. Así que vale la pena tener aceite de sésamo en la cocina. Es súper fuerte, así que usamos un poquitito. Eso. Espérate, corte. No, no. Perdón. Se me cae la barba, cuando estoy trabajando. ¿Se me cae la barba? Sí. Bueno, a mí se me cae el pelo. El palo de... Super confiables. Ya, entonces ahora le vamos a rayar un poquitito de cáscara de naranja. Es muy importante cuando rayamos naranja, pomelo, limón, que no pasemos a la parte blanca de la cáscara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver. Es muy amargo. Fantástico. ¿Y si querías unarse la amarga? No. Entonces no hagáis ni una receta. Uh, toma. Y vamos a ponerle la ralladura a la naranja completa, porque quiero que esta, que la croqueta de atún sea como bien aromática, que sea bien sabrosa. ¿Cachai? Y que tenga este toque, sí, y que tenga este toque como dulzón de la naranja, que va a combinar muy bien con el pan. Y con los otros ingredientes que le vamos a poner a nuestra... a nuestra sangururo. A mí me gusta hablar de sangururo, ¿puede ser? Sí. Es algo. ¿Cuál es la diferencia, y lo digo muy inculto porque en verdad no sé, entre el ceste y el jugo de esa fruta? Quizá aquí me voy a descarrilar, pero en la ceste están todos los aceites esenciales de la fruta. ¿Cachai? Entonces como que toda la concentración de sabor está en esta parte, como de color, sin llegar a la parte blanca, está todo el aroma, todo el sabor, ¿cachai? En la parte blanca de la cáscara, ahí ya es una parte que deja más amarga, es más gruesa, ¿verdad? Y el jugo es una cosa más fresca, más aromática, pero... Ah, guau, aquí tiene mucho más sabor. Sí, pero la concentración de sabor está acá. Por eso a mí me gusta mucho terminar mis platos, mis preparaciones, con un poquito de ralladura, o es este, de cítrico. Porque encuentro que como que te levantan el plato, como que lo probás y el tiro como que... Le voy a poner jugo de naranja. Y ahora le voy a poner, como eran dos lomos de atún, le voy a poner dos huevitos. ¿Enteros? Enteros. Yo los saqué antes, o sea, los casqué antes porque como soy súper torpe, iba obviamente a tirar cáscara y le voy a dejar la caga, entonces lo sacamos antes. Panko, que es un pan rallado japonés, se puede usar pan rallado común y silvestre sin problema, pero a mí me gusta más este porque es como más crunchy, como que le da una... No tan prudente. Sí, le da una cosa como más riga, sobre todo que lo vamos a hacer acá a la blanca, que no está prendida, espero. No, no tiene. Muy bien. ¿Cuánto le vamos a poner? Va a depender demasiado del tamaño de los huevos, del atún, entonces como que no te puedo dar una cantidad exacta. Pero bueno, panko o pan rallado son ingredientes que sí o sí tenéis que tener en la despensa porque encuentro que te arman. Para, ¿sabes un categorico? O sea, panko, ¿vale la pena buscarlo? Aparte que ahora es cada vez más fácil encontrarlo. Bueno, también lo venden en todos los supermercados del panko, en todos los supermercados. Yo acá lo estoy mezclando, pero aparte estoy como un poco moliendo algunos atunes para ayudar a que se ligue más la preparación, ¿ya? Pero no todo. ¿Ya? Alguno. Ah, y eso ayudará a ligar. Claro, porque si no son puras cosas como separaditas. Exacto. Entonces esto nos ayuda a ligar. Técnicamente hamburguesa viene de hamburger, es decir, de Hamburgo, del puerto alemán, ¿ok? Que después viajó a Nueva York y se empezó a hacer conocido en América y todo lo que gusta. En Norteamérica. Bueno, si somos ultra, mega, super, duper, ultra, tajantes y puristas, la hamburguesa solo es con carne de hamburgo. Pero como no somos, porque no somos unos estúpidos, cualquier carne molida echa en un disco es una hamburguesa, ¿cierto? Entonces, la gente suele decir que cuando esa misma disco de carne molida de vacuno que es una hamburguesa se hace con otra cosa que no sea carne de vacuno, por ejemplo, carne de cerdo, camarones, atún, vegetal, no sé qué, pasará a ser una croqueta porque principalmente necesita una ligación adicional a su propio ser. ¿A qué me refiero con esto? Si es que no todo está claro ahora, revisa tu mente si es que todavía no está claro porque hay que encontrar que sí. Es que la carne por sí sola con el porcentaje de grasa liga esta hamburguesa, mientras que acá va a necesitar huevo y otros elementos aglutinantes. O sea, el aglutinador es la diferencia. Ya, mientras se precalenta la brancha avancemos con la salsa. Sí, porque... No, porque yo sé, porque yo he seguido aquí el... ¿cómo se llama? Perdón. No, lo sigue súper alto. Sí, yo, pan número uno. ¡Toma dos, la salsa! Ya. Bueno, yo he seguido 300 sándwiches de University, entonces leíó, he aprendido que la salsa es muy importante. Pensé que se iba a lucir con el segundo mandamiento de Salmuchero, que es... Doble salsa. Doble salsa. Salsa arriba y salsa abajo. Salsa abajo, claro. Pero a eso iba. Ah, ya. Ya vamos a hacer una salsa ahora con una base de mayo y le vamos a poner también... Mayo vegana. Sí. Es que así que yo no he probado. Yo trabajo con germas y nunca he probado esto mayo todavía. Y tampoco lo he probado y... Pasa que le tengo fe, ¿eh? Puedes decir que no. Te asumieron. Pero me gusta la Supreme y la que te pasé ahora... La Clastic. No, ¿cómo se llama? La Supreme Partisanal. Oh, my God. Esa la damos, ¿no? Esa es... Claro, claro. Es como comerte un Dorito en un bajón. Escucha el... ¿Cómo? Y así como Squirtle. ¿El qué? ¿Squirtle? ¿Salvamos la campana? ¿Ese es Squirtle? ¿Qué? Entonces vamos a... Le vamos a poner salsa de ají amarillo. Que esta la encuentran también en todos los supermercados y en cualquier negocio. Encuentran algún tipo de salsa de ají amarillo. Cualquiera sirve. Y si no, también pueden procesar ají amarillo. O sea, eso es muy fácil. Con un poquito de vinagre y aceitito. Qué rico. Eso no sabía. No, ya. Sí sabía. ¿No? Por algo haría el decano. Yo le puse tres cucharadas porque cacho que aquí somos todos buenos para el picante. Pero pueden partir con una cucharadita, ir probando y ajustarla al nivel de picante que les guste. Perfecto. ¿Ya? Porque el ají amarillo no solamente pica, también es muy sabroso. Oh, la cago. Ya. Y le puse un poquitito de sal. Claro, ¿eh? Y no le voy a poner más para esta toma porque es demasiado salado. No, no sé. Y eso, salt bay. Salt bay. Salt bay. Le doy forma de bolita. Me interesa que la bolita mantenga su forma. Y esta mantiene su forma. Y si tuviera poco huevo, tú decís que aún estando así se desarmaría un poquito. Sí, se desarmaría un poquito. Entonces, otra prueba de fuego es aplastarlo un poquito y ver si mantiene la forma. Perfecto. Me acomoda, me agrava. Este es pan, este es el King's Hawaiian, el chiquitito. Vamos a hacer aquí unos cuatro sangururus para todos los presentes. No, espérame. ¿Todos se anotan con uno? Espérame. 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 Mandamento sanguchero número uno. Engrasarás y tostarás tu pancito. Bueno, sagrado. Y acá tenemos una planta. Cuidado que está caliente. Ya, mira. ¡Uh! ¡Uh! Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya. ¿Y a dónde los dejamos? ¡Uh! Te voy a traer un pletito. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No, 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 dejamos así. Espérate, pero eso le falta, hay que mover esto. ¿Qué? Voy, es que... ¡Ah! Voy. No podemos hacer dos cosas a la vez. A ver. Bueno, dato, que igual... ¡Es el pantalón de la niña! Entonces, ahora viene la parte en que vamos a darle forma a nuestras croquetas, slash, hamburguesas, según lo que dijo Pipe. ¿Cómo les decimos al final? ¡Hamburguesa de atún! Si no somos tan puristas. ¡Hamburguesa de atún! ¡No! Hawaiian Rupert. ¡Pregunta del video de hoy se me ocurrió! ¿Reconocen a Rupert? ¿Saben quién es? Por favor comenten. Si es que... Comenten aquí abajo. Siempre hayan querido ser eso. Entonces, tengo mi pelotita de... croqueta, pati, hamburguesa de Rupert, whatever. Y lo voy a tirar aquí en... Eso es lo que quería escuchar. Ya. Y... No es que le quede otro pelo a tu boca. No es que le quede así. Ya, y no la vamos a aplastar mucho. Ya, porque la idea es que esto quede como una... Como usamos el King's Hawaiian chiquitito, queremos que quede como altito. Altito. Ya, perfecto. Claro, porque aparte, este es un pan que no tiene memoria. No es el tipo de pan esponjoso que uno aplasta y después vuelve. El King's Hawaiian se agarra como si fuera Spider-Man a tu hamburguesita. Así que, me hace sentido en este caso, tu... aberración sanguchera. ¡Rápido! La raja dice que... Puedo decir que... No, no esperando. No esperando. Cuando estamos haciendo este tipo de cuestiones, que queremos que el centro quede como más bien crudito, las dejamos por un lado hasta que se haga esto, este efecto caramelizadito. y luego las dejamos por el otro lado muy poquito rato. ¿Ya? ¿Te traigo un platito para dejarla? Por favor. Bien, me gusta este... Es que hay que ponerle... Sí, hay que ponerle un poquito más porque el pancito empezó a... absorber un poquitito la salsa y nosotros queremos mucha salsa. Bien. Quechorre de salsa. Quechorre de salsa. Ahora vamos a proceder a disponer sobre cada base una de nuestras hamburguesas patis croquetas de Rupert. Sobre cada base. Sobre esto vamos a poner esta cebollita que está encurtida con un poquito de salsa de soya, un poquito de aceite de sésamo, un poquito de azúcar, un poquito de sal. Entonces ahora le vamos a poner media palta a cada uno de nuestros sanguchitos. ¡Oh, el sangucho bueno! ¡Gracias! tú sabes, meayas, tu amado de barrio. ¡Ah, tu amado! Zip! ¡Es eso! Tres, dos, uno y... este sándwich siento que tiene todo lo que tiene que tener un sándwich por ejemplo exceso de cosas me gusta mucho que no hiciste una hamburguesa de atún así como atún molido porque pierde toda la gracia pero estoy dejando pero que ha sido un buen sándwich o no y se cierra y y y y y